Este nuevo modelo de economía moral o de moral y bienestar lo estoy definiendo, clarificando en un libro que se va a dar a conocer el día primero de diciembre, me dicen los de la editorial Planeta, que va a estar ya el libro en librerías el día primero de diciembre. Ahí defino los cómos.